La actual situación sociopolítica que atraviesa el Estado nicaragüense da paso a generar mayor complicación en el tema de inmigración, tocando los factores de velación entre los derechos humanos y protección bajo plataformas como CERDACA y TPS. Viene una olegada de gente porque realmente hay posibilidad de una guerra civil. Entonces, desde ese punto de vista, la situación se va a poner excesivamente caliente, por así decirlo. Además, los nicaragüenses tienen una comunidad beligerante organizada en Estados Unidos y tienen un trasiego político, unos antecedentes políticos que realmente son una comunidad vibrante y la situación es crítica. Por su parte, miembros de la Pastoral de Movilidad Humana aseguran que escenarios como la división familiar y violación a los derechos de los migrantes siempre se ha reportado, pero esto se ha dado con mayor intensidad en los últimos días. Que también ha aumentado muchísimo el número de familias completas que están intentando entrar a Estados Unidos y automáticamente el número de familias separadas o de niños detenidos separadamente de sus papás va en aumento. Lo que es cruel realmente es violar el derecho a la familia, el derecho de los niños a estar con su mamá y esto realmente causa grandes traumas en la vida de esos niños, además de causar también la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Me van a deportar a mí? ¿Yo que soy padre? ¿Yo que soy madre? ¿Qué va a pasar con mi niño? Para el sociólogo Pablo Carías el tema migratorio es de mucha delicadeza, ya que es una temática de relaciones entre las naciones involucradas. No podemos hacernos muchas ilusiones, recordemos que el actual presidente de Estados Unidos tiene una posición derivada de sus promesas de campaña y que todas fueron orientadas contra los procesos migratorios de los países subdesarrollados. Enhorabuena si hubiese algún arreglo, algún alivio y desde el punto de vista de la legislación estadounidense pues se diesen espacios que favorecieran a nuestros migrantes. Según información en manos de la Pastoral de Movilidad Humana, existe una esperanza para quienes están bajo la protección del DACA. Mientras quienes están bajo la protección del TPS, solo resta esperar y lograr tener respuesta positiva por parte del gobierno de Tron. Desde Noticias le invitamos a fomentar una cultura de paz. Coimán de Moisés de León les informó Josué Varela.